Muy buen día a todos los amigos yaleños que se conectan a la página Somos Yaleños. Saludos para todos. Les damos un gran saludo aquí de parte del equipo de transmisión. De parte del ingeniero Gini Wendel, del barito Cerredón, de Santiago y del resto de equipos que forman el equipo de transmisión y de la propia reina. Que dicho sea de paso, está de cumpleaños hoy. Le deseamos un feliz cumpleaños hoy a la propia reina. Es parte del equipo de transmisión de la radio. Perdón, del equipo de transmisión aquí de la página Somos Yaleños y a través de Radio San Sebastián. Entonces, les agradecemos en nombre del equipo de transmisión. Nuestra amiga licenciada Reina de la Leña está de cumpleaños. Entonces, les deseamos un feliz cumpleaños. Entonces, el día de mañana ya les explicamos en un programa que tuvimos con Alvarito Cerredón. Vamos a estar desde el campo deportivo de Las Delicias, con la transmisión ahí deportiva. Ahí tenemos un poquito de señal ahí, de mala señal, pero a ver cómo logramos llegar una señal buena. Para llegar a un buen partido, una buena transmisión. Dicho sea de paso, ahí hicimos un anuncio ahí para los amigos que quieran unir a la transmisión. Que los invitamos ahí, que los envíen, que les dejamos el número telefónico para mencionarlo. Un muchacho de la radio, él es el encargado, el tesorero del equipo de la radio. Y ya va a estar otro muchacho ahí en la radio, entonces ya lo vamos a presentar a los patrocinadores. Porque es el que va a estar a cargo de la parte de la recepción de ir a recorrer el dinero a cada uno de los patrocinadores. Entonces, bueno, agradecemos a este caso, aquí nuestro amigo, su tibora Herrera Rizzo, de Aguerto Herrera. Patrocinador oficial de las transmisiones. Tiene aquí su tramo, aquí en el mercado oriental, aquí en el mercado central. Al igual que en La Ricta, en la comunidad de La Ricta, tiene otra sede. Diseño de estilo, la parte de tecnología, todo lo que es celulares. Todo lo que es distribución de celulares nuevos y seminuevos. Todo en tecnología. Sonacel, la parte de tecnología también, y tiene el servicio de reparación de celulares. Estimado amigo Manuel Rizzo, distribuidor a Los Pulgas. Acopio y distribución de granos básicos. Perrio Garra, ahí con nuestro amigo Paraquiel Celedón. En la parte de arriba está lo que es el comedor, en la parte de abajo, en la planta baja. Está la parte de la cerretería. De agroservicio al productor, de nuestro amigo Ochoa. Hay todo lo que es en productos perreteros. Y también todo lo que es distribución de agroquímicos, fertilizantes y todo tipo de cosas. La doctora Magali Torre y todo lo que es Papa Nicolau. También hay farmacia. Atención, hay unos 24 horas, les agradecemos. Y ahora se los anexó Miscelánea del Campesino. Les agradecemos ya a don Isaac por anexarse las transmisiones en vivo. Y el punto de bendición. Vamos a ver si se los van anexando más, porque se los va a la departamental de Aguilí. Perdón, y se van a necesitar fondos para llevar una buena transmisión. Recuerden que necesitamos ir a buscar una casa donde alquilarla. Y donde estar, porque no podemos estar donde están los miembros del equipo. Porque el equipo tiene ya su área. Al igual ellos tienen asignado su comida. Entonces los equipos de transmisión van aparte. No tenemos que ver nada ahí con la parte de la selección. Porque ellos miran la parte de la, de la parte de su comida. Y ya ellos llevan sus patrocinadores. Y el equipo de transmisión que vamos a estar a través de Radio San Sebastián. Y a través de la página Somos Yaleños. Entonces vamos a estar llevando la cobertura completa de cada una de las jugadas. En rubelía extenso. Tal vez no los tocan en campos que no haya señal. Pero vamos a entrar por la radio. La ventaja que tenemos en la radio San Sebastián. Y vamos a tener cobertura en cada uno de los hogares del municipio de Yalit. A través de la transmisión y a través de YouTube. En los lugares que tengamos buena transmisión. Saludos Martín. Saludos. Que el señor también vive. Entonces. Invitamos entonces. Y el que quiera unir a las transmisiones. Ahí solo lo describe. Y cuánto los va a apoyar. Somos claros. Nosotros andamos con ruedas. En cuánto los van a apoyar. Y para anunciarlo ahí a través de la programación deportiva. Que tiene su negocio. Y para mencionarlo ahí en cada uno de las jugadas. Jugada. En cada uno de las jugadas. Va a estar metido en la jugada. Cada. Su nombre ahí. De su negocio. Y al igual que. Tiene sus cuñas ahí a través de la radio San Sebastián. Y al igual que. Cuñas. Radiales a través de la radio San Sebastián. Que esas siempre les mandamos a hacer. Y están saliendo a través de la radio San Sebastián. Así es. Entonces. Para los patrocinadores que están ahorita actualmente. Y que se vayan poniendo al día. Estamos pendientes ahí. Algunos meses ahí de pago. Entonces. Los saludó el ingeniero Jimmy Buen del Torre. Estamos aquí en la costa del municipio de Yalicotrán. Y Mercado. Aquí se ha ido bastante gente. Lo que pasa es que no agarre la hora pico. Pero aquí siempre el movimiento está. Entonces mañana nos lo invitamos a sintonizar. A través de la radio San Sebastián. Y la página Somos Yaleños. Una parte de la transmisión deportiva. De estos partidos. Excelentes partidos que van a haber mañana. Entre los equipos de Yalicotrán y el equipo de La Paola. Entonces nos invitamos a ambos. Que hay algunos ahí que se quieran conectar ahí a la parte de atrás. Y apoyar en las transmisiones. Tan duro papá. Nadie quiere apoyar el béisbol. Hay que apoyar el béisbol. Nosotros ahí andamos de manera prácticamente voluntaria. Porque le gusta el béisbol. Tan duro. No quieren apoyar las transmisiones. Entonces. Bueno ahí le vamos a ir a los partidos mañana. Ahí no estoy entrando todos los buses. Ahí a la parte. San Rafael. Está el movimiento ahí. Saludos para todos. Entonces. Ahí se lo miran en diferido. Todo el contenido. Del contexto. Dando ahorita. Lo comparten. Lo miran. Los invitamos a. Que los vean a través de la página. Somos y Areña. Y toda la parte de transmisión. Saludos para todos. Que el Señor me los bendiga. A todos. Y pasen un excelente fin de semana. ¡Gracias!